¡Hola bellas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hablar de unos iluminadores que me han entregado de la marca Pixie Beauty. Os he de decir que ellos me lo han enviado y la verdad es que no puedo estar más contenta porque a mí la marca me encanta. He tenido la oportunidad de utilizar varios productos de ellos, entre ellos estos que os voy a enseñar, este tónico que ya desde ya os digo que es espectacular, es muy bueno así que utilizarlo. Son productos 100% naturales y la verdad es que sientan muy bien a la piel. El otro producto que utilizo y que la verdad estoy súper encantada con ella y con este aceite que es aceite de rosa mosqueta es el Rose Oil Blend, una pasada. Así que si podéis encontrarlo y comprarlo, hacerlo porque es muy pero que muy bueno, ¿vale? Y ahora, sin enrollarme tanto, os voy a enseñar lo que me ha enviado Pixie Beauty, que es este cofre que veis aquí, que está precioso, es un packaging precioso. Como veis, tiene todos estos brillitos y dice Pixie by Petra Glow in Unbox. Así que vamos a abrirla para ver qué es lo que contiene. Como veis, es que es espectacular. Contiene estos dos iluminadores para rostro que también podéis utilizar para el cuerpo y todos los tonos de sombras con muchísimo brillo para los ojos, ¿vale? Que ojo también podéis utilizar para el cuerpo. En este vídeo solamente os voy a enseñar los swatches de los productos para que los podáis ver y en el próximo vídeo, bueno, en los próximos dos vídeos os voy a dejar los dos tutoriales de cómo aplicarlo y cómo se ve ya en el rostro, ¿vale? Así que vamos a empezar a verlo. Voy a sacar el primero que tengo aquí. Vamos a ver si sale, ha salido. Es este. Este tono, a mí en lo personal, me encanta, que es el Sun Bled Sunrise porque es un tono, no sé, así como doradito, ¿lo veis? Es este como dorado y este es un poco más rosadito. Así que vamos a ver el brillo que ya os digo está súper bien pigmentado, os vais a alucinar, ¿lo veis? Este es el dorado, que este me encanta y este es el que es un poco más rosado, la verdad es que va genial, ¿vale? Y como os digo, de los dos, este es mi favorito, es el Sun Bled Sunrise para que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a ver el segundo, aquí lo tenéis, son estos los tonos, como veis son tonos un poco más, no sé si dorados o rosados, es el Delicat Deu, ¿vale? Son un poquito menos fuertes que los anteriores y vamos a probarlos. Os juro que pigmentan una barbaridad, ¿eh? O sea, la primer pasada. Aquí lo tenéis, habéis visto la diferencia de los tonos, ¿no? Estos son un poco más doraditos, este es un poco más tirando a plateado y este es más tirando a rosado y este es pues un poco parecido a este, solo que tiene un tono, un subtono rosado, ¿vale? Entonces son dos tonos bastante delicados y estos son como más para morenas. Y la verdad es que me gustan mucho, como os digo, pigmentan muy bien y son productos 100% naturales. Y ahora vamos a ver las sombras de ojos. Y bueno, al fin los he podido sacar todos y os los voy enseñando. Este es el Crystal Lime, ahora os he enseñado los swatches. Este es el Sun Rai, que es un tono dorado. Este de aquí es un rosa gold, que la verdad es un rosa muy brillante, muy bonito. Luego tenemos el Vare brillante, que es este que está aquí, es un tono amarronado. Y el que de verdad es un poco, entre, un poquito amarronado, tirando un pelín, pero un pelín a rojo, es el Passion Light, que es este que tenéis aquí. En el mismo orden, en los que los he mencionado, tenéis los swatches. Este es el Crystal Light, ya veis lo mucho que brilla, me impresiona, está muy bonito. Este es el rosa gold, ¿vale? Este es el Sun Rai, este es el Vare brillante y este es el Passion Light. Como veis, todos están súper bien pigmentados, os he de decir que es como que si fuera líquido y os lo vais aplicando en el ojo, ¿vale? Luego se queda fijo y se queda bastante bien. Bueno, bellas, estos son los productos que me ha enviado Pixie Beauty. Como os digo, son productos totalmente naturales, son muy buenos y la verdad es que he tenido una muy buena experiencia con estos productos. Solamente os voy a archivar algo, aparte de poder comprarlo en Sephora, que es ahí donde lo vais a encontrar en España y aparte también en su página web que es PixieBeauty.com lo podréis encontrar en Yearbed, es una página online de productos 100% naturales para que veáis lo naturales que son estos, que esta página si no es 100% natural y ecológico no vende ningún producto. Entonces los tenéis ahí y generalmente están muy, pero que muy baratos. Entonces os recomiendo que vayáis a Yearbed.com y lo tenéis ahí, ¿vale? Y nada, mis bellas, si os ha gustado este vídeo y si os ha sido de utilidad, os pido que deis un like, manita arriba, que no os olvidéis de suscribiros al canal. Y en el próximo vídeo vamos a ver la aplicación del primer iluminador en polvo en el rostro, ¿vale? Así que no os lo perdáis, os quiero mucho, os envío un beso enorme y nos vemos aquí en España en América TV. Hasta pronto.